El nombre de mi pieza es Nosotros Luchamos, hacen por un colectivo Mori Vivi. Mori Vivi es un grupo de todos mujeres que forma en 2013. En 2013, ellos hacen morales juntos y con la comunidad. Nosotros Luchamos se ubica en Caguas, Puerto Rico. Y el estilo de esta pieza es realismo con imperfecciones. Para hacer esta pieza, ellos usan admillos, pintura, rodillas, pinceles y otras cosas para hacer la obra. Hay muchas cosas en esta pieza. Por ejemplo, son manos y una brújula. Pero la cosa más importante es cuatro mujeres. Las mujeres están desnudas y están pintadas como mapas. Esta pieza es graffiti de escritura y tiene muchos colores. Colores brillantes y colores neutros. Yo creo que el mensaje de esta pieza es que todos las mujeres en el mundo tienen cuerpos, son bonitas. Y que mujeres son las que unen al mundo. La pieza significa para mí y para todas las mujeres en el mundo porque es una representación del movimiento feminista. Una otra razón que esta pieza significa es porque personas pueden relacionarse con las mujeres en la moral. Y es fácil para entender el mensaje de la moral. Yo creo que el estilo de esta pieza es una bien representación del mensaje. Pero en el fin, en mi opinión, esta pieza es muy bonita y tiene muchos detalles que añade a la conversación sobre feminismo.